¡Hola! Soy la directora de la Estadística de Fashion News. El cantante Katy Perry mostró su silhoueta espectacular postpartum con un vestido relacionado para la nueva edición del programa American Idol, donde ella es un juez. Ella se付ía a la cabeza a un suelo recto y se ve bien hermosa. La celebración se vía un mire de la leve. de la colección de 2020 con una vela de hola con una pasada de reclilos Cala boots are made from patent vinyl with a figure-hugging silhouette, a pointed toe and are upon on a high stiletto heel. In this way, the singer shows that she can look sexy even after motherhood. Bye.